Y vamos a charlar de un tema que en general nos pasa. En algún momento, recién estábamos hablando con el doctor en preproducción, que en algún momento de la vida, ¿quién no tuvo un dolor de espalda? Y a veces, yo le decía, a veces recurrentemente, ¿no? Por lo cual vamos a analizar un poquito el tema y preguntar las causas y posibles tratamientos con el doctor Víctor Ramanzín, el estraumatólogo de Clínica y Maternidad Suizo Argentina, que está en el aire con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Buen día. ¿Cómo les va? Muchas gracias por atendernos. Bueno, el 90% de la población ha padecido dolor de espalda. Es un porcentaje alto, ¿no? Sí, es un porcentaje muy alto. En realidad, la mayoría de los pacientes que consultan refieren que han tenido dolores, ya sea en la columna dorsal o en la columna lumbar, recurrentemente. Muchas veces los dolores aparecen y desaparecen rápidamente, entonces la gente no le da importancia. Y por lógica, lo primero que deciden realizar es algún tipo de actividad física y con eso logran subsanar el problema. Lo cual es muy lógico y es aceptable y en realidad les hace muy bien y el dolor desaparece. Tenemos que diferenciar un poco a qué se le llama dolor de espalda. El dolor de espalda puede ser de la columna dorsal o puede ser de la columna lumbar. Es diferente. Cuando es de la columna lumbar, por lo general, las causas podrían ser por problemas de algún disco en la columna lumbar. En cambio, la columna dorsal, por lo general, es por contracturas musculares, por malas posiciones y por el sedentarismo. La mayoría de la gente no realiza actividades físicas acordes a la edad para poder mantener una columna con buena postura. Creo que eso es lo fundamental. Deberíamos, a cualquier edad, realizar actividades físicas acordes. Ya sea a los 20 años, a los 50 años o a los 90 años. Todos los pacientes que realizan actividades físicas acordes, por lo general, llevan muy bien la postura de su columna y padecen menos dolores. O sea que eso es el criterio actual para mantener una columna en buen estado. Realizar actividades físicas acordes a la edad. Ahora, las causas, entonces, más frecuentes, digamos, serían las óseas y musculares. Exactamente. Por ejemplo, en adultos jóvenes, las causas más comunes de dolor lumbar son problemas en los discos. Y en la columna dorsal, principalmente las malas posturas y la tensión nerviosa y el estrés que provoca contracturas musculares. En cuanto a la columna dorsal, que es en la espalda que provoca dolores entre los homóplatos, lo más conveniente es mantener buenas posturas en el trabajo y hacer mucha actividad física. En cuanto a la columna lumbar, también es conveniente mantener buenas posturas y también, además de realizar actividades físicas, lo conveniente es no realizar tareas de esfuerzo importante que puedan provocar inflamación en los discos, que pueda provocar un envejecimiento prematuro de los discos con deshidratación, que es la causa más común de dolores, la deshidratación de los discos que puede verse favorecida por aquellos pacientes que realizan tareas con mucha carga de peso. Con sobrepeso, claro. Sí. Doctor, el dolor puede ser agudo o puede ser crónico, ¿verdad? O sea, hay dolores que identifican quizás la afección o específicamente por qué se ha producido. Así es. Hay pacientes que refieren un dolor leve, permanente, diario. Hay otros pacientes que consultan con un dolor muy, muy fuerte, que dura poco tiempo. Y el tratamiento es diferente dependiendo de ese tipo de dolor. Por ejemplo, cuando hay un dolor muy agudo, uno debe realizar un tratamiento con medicamentos analgésicos, con relajantes musculares. Debería consultar con un kinesiólogo para que realice algún tratamiento de fisioterapia, como por ejemplo magnetoterapia, ultrasonido, para calmar esos dolores agudos y desinflamar. Y luego de ese tratamiento en kinesiología, debe realizar siempre una terapia de rehabilitación. Como su nombre lo indica, rehabilitar quiere decir volver a la normalidad de ese estado osteomuscular. Lo mismo sucede con las terapias de dolor crónico, que son leves. Siempre conviene comenzar con un tratamiento en kinesiología para disminuir la inflamación y las contracturas. Y luego también rehabilitar, que quiere decir continuar con una actividad física para volver a un estado normal del aparato osteomuscular. Ahora, usted mencionó los antiinflamatorios o desinflamatorios. En general, nos hacen una especie de agujero en el estómago. Así es. Uno tiene que ser muy medido, siempre con prescripción médica. Siempre debemos preguntarle a los pacientes cómo es el estado de su aparato digestivo. ¿Cuál es el antiinflamatorio adecuado para cada paciente? Si tiene problemas de presión, si tiene problemas en... Disculpe. Sí. Sí, estamos en vivo con el doctor Ramán. Si tiene inconvenientes en su estómago, perdón. Si tiene inconvenientes con su presión arterial. Y darle la medicación adecuada y en el menor corto tiempo posible para eliminar ese dolor agudo. De todas maneras, ¿existe algún medicamento que sea específicamente para eso, pero que no nos haga tan mal en el aparato digestivo? No, no existe nada, ¿no? Bueno, hay hoy en día medicamentos que le llaman los COX-2, inhibidores COX-2, que provocan menos alteraciones a nivel del estómago, con menor irritación del estómago. Y si no podemos, por ejemplo, de la línea de la medicación que es, por ejemplo, paracetamol, que no provoca irritación en el estómago. Ayuda el paracetamol. Ayuda, es un antiinflamatorio suave, pero tomándolo por dos o tres días tiene efecto. Y siempre acompañándolo con un relajante muscular que siempre ayuda mucho a los dolores a nivel de la columna. Ajá. Sí, lo único que tiene es el relajante muscular que por ahí nos duerme directamente. Bueno, pero hoy en día hay algunos medicamentos como, por ejemplo, el tío colchicócido, que es un medicamento que no da sueño y se puede tomar durante el día. Ajá. Tío, ¿cómo es? Tenemos relajantes que no son psicofármacos, que se pueden tomar de noche. Hay relajantes que son psicofármacos, como, por ejemplo, el diazepam, que se toman de noche. Y hay también relajantes que no dan sueño y que se toman de día. Ah, perfecto. Sí, a eso me refería, porque a veces uno se levanta con mucho dolor, quiere tomar algo, pero si toma un miedo relajante no puede ir a trabajar, no puede manejar. O sea, hay personas que a mí por lo menos yo trato de no tomarlo por eso, me duerme. Así es, así es. Y tienen a veces cuando se toma de noche algún efecto residual. Hay que tratar de conseguir una dosis justa para cada paciente. No es muy fácil. Sí. Ajá. Ajá. Perfecto. Bueno, doctor, nos quedamos así pensando por ahí alguna otra aclaración, alguna otra pregunta, algún otro consejo. Usted la actividad física la recomienda. ¿Hay algún tipo de gimnasia específica para esto? Hay muchas gimnasias específicas. En realidad se recomienda todo lo que es movimientos para la columna que no tengan aparatos. Lo conveniente es con el mismo movimiento de los propios músculos. Nada de actividad pasiva. Todo es con el movimiento de los músculos activos, con el rango de movimiento que la articulación da. Siempre decimos que no conviene un aparato, no conviene una cama específica que haga el movimiento, que el movimiento lo haga la persona. ¿Usted se refiere a pilates, por ejemplo? Bueno, no quería decirlo específicamente, pero con pilates hay que tener mucho cuidado porque hay algunos aparatos o camas que provocan un poquito más de movimiento que la articulación da y eso genera tendinitis, dolores articulares que ocasionan molestias. Entonces hay que tener cuidado. Hay que decirle a los profesores de pilates que cuiden mucho cuál es el rango de movimiento de las articulaciones. Claro. Sí, eso por eso está bueno que usted lo diga. Creo que estuvo bueno también que saliera al tema porque muchas veces pensamos que esa actividad, por ejemplo, pilates, no sin hacerle mala prensa, pero sí piensa que uno trabaja en forma pasiva y que no va a tener lesiones, pero bueno, habrá que ver los movimientos y la forma en que se realizan. Sí, yo recibo en mi consultorio muchos pacientes que haciendo pilates tienen dolores y cuando les pregunto cuál fue el movimiento que hicieron, siempre me explican que en un aparato les tiraron una pierna y a partir de ahí le apareció el dolor. Y bueno, investigando un poquito eso me doy cuenta que han hecho un ejercicio demasiado, con un rango de movimiento mayor al que ese cuerpo podía realizar, esa articulación podía realizar. Por eso está bueno entonces lo que usted aclara, ¿no? Hacerlo sin aparato, sin sobrecarga, sin nada que sea extremo para el esfuerzo de nuestro cuerpo. Exactamente, se recomienda, por ejemplo, bicicleta, cinta en un gimnasio, se recomienda todo lo que es aquagym, todo lo que es empileta, natación, con una persona que esté mirando, que entienda del tema y que sepa hasta dónde cada persona puede. Claro. Se recomienda caminatas. Hay que tener cuidado con el tema de correr, de saltar, porque eso tiene alto impacto. No es que no se puede, pero hay que tener cuidado. Se recomienda yoga, se recomiendan artes marciales también, pero con cuidado. Doctor, le hago una pregunta para cerrar apelando a su tiempo y su buena voluntad. ¿El kangu-jamp ubica las botas que saltan, que hacen que saltemos? No. Son como tipo las botas de rollers, pero en lugar de tener rueditas tienen como una especie de amortiguador que uno salta y supuestamente esa base, digamos, amortigua el golpe y la caída hacia el piso, ¿no? O sea, le quería preguntar si no era nocivo para la columna, ya que estábamos hablando de eso. Todo lo que provoca un impacto, aunque sea mínimo, hace mal. Ok. Todo lo que genera impacto a los discos de la columna, especialmente los lumbares, les hace mal. Ok. Clarísimo. Y no conviene. Perfecto. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Sí que hay muchas oyentes que están reparando también ese tipo de deportes. Así que es otra de las opciones y, bueno, habrá que tener cuidado con lo que se hace. Gracias, doctor. Y, bueno, estamos en contacto, ¿eh? Que tengan buenos días. Muy amable. Adiós. El doctor Víctor Ramanzín, de Estrahuatólogo de la Clínica y Maternidad Suizo Argentina, hablándonos de esto que, bueno, es una cifra elevada. El 90% de la población en algún momento ha tenido dolor de espalda. Yo no sé si 90% me animaría a subirlo un poco más, porque ¿quién no le dolió la espalda? Me parece que todos en algún momento tuvimos y muchas veces tenemos y no sabemos qué hacer. Por eso lo consultamos al doctor. 11 minutos para las 11 de la mañana. No te olvides.